Llegamos al último día que es la muestra, así que bueno, muy contentos de poder mostrar lo que las nenas aprendieron durante el año. Más o menos rondaron entre las 70 niñas, por ahí, estuvieron practicando lo que es gimnasia rítmica, también hicieron un poco de lo que es la gimnasia artística que implementamos este año, pero bueno, muy contentos que siempre puedan elegir este deporte, para las nenas sobre todo. Año a año venimos creciendo, este año estuvieron participando en lo que son los Juegos de Evita, han representado a la provincia, hubo un equipo de sub-12 que representó a la provincia, y bueno, lo más lindo que salga de acá, de una escuela municipal, que nos pueda representar, es lo más lindo. Todo deporte ayuda a mejorar la calidad de vida, la salud, y sobre todo que las nenas puedan, a través del deporte, puedan socializar con las demás nenas. Estuvimos en la Mendieta también participando, y bueno, eso es bueno, ¿no? Que las nenas puedan poder chocar con otras niñas de otras ciudades y puedan tener experiencias. Es hermoso ver a tanta cantidad de familia, sobre todo, papás y sus niños acompañando en esta gala hermosa, en este caso artística, pero siempre con el propósito de que hagan deporte, de pasar un rato en familia, un rato agradable y de compartir. No solo el deporte es hacer deporte y la vida saludable, sino todo lo que tiene que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con la personalidad, con lo anímico, la fortaleza anímica es importantísima en estos tiempos. Exactamente, sí, a contraturno pueden venir a gimnasia en este caso, pero hay un montón de actividades deportivas, por suerte acá en Palpalá, la Secretaría de Deporte hace un buen trabajo, y pueden venir tanto a la mañana como en el turno tarde, así que a contraturno de la escuela pueden participar igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!